Bueno, entonces le llamaron y ¿qué pasó? ¿Qué les dijo? Cuéntenme. No, no, no pudimos hablarles. Nada. Pero no te preocupes, ahora vas a poder hacerles todas las preguntas que quieras. No sé si se dan cuenta, pero tal vez ellos son mis padres biológicos. Sí, no, y yo creo que mejor los dejo solos porque son cosas de familia. No, no, Nina, no te preocupes, tú no molestas. No, Nina, no te preocupes, en serio. Aparte ya eres parte de la familia. ¿Segura? Yo no. No, no quiero molestar. No, tú tranquila. Bueno, bueno, igual como sabía que hoy iban a tener una videoconferencia muy importante, les instalé acá un programa que hace que los videos tengan muchísima mayor velocidad y definición. Así que ahí está. Nina, tú siempre estás en todo. Muy bien, mi querida Watson. Bueno, y entonces que les llamamos, ¿no? Sí, les llamamos. Hola, ¿cómo estáis? Qué gusto veros. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Nosotros somos los Valente. Ella es mi esposa Mónica. Hola. Ella es mi hija Luna. Ella es Nina, una amiga de mi hija. Y yo soy Miguel Valente Servidor. Hola, yo soy Carmen y él es mi marido Gabriel. Encantados. Me imagino que tendréis un montón de preguntas. Sí, muchísimas. Muchísimas. Primero que nada, son ustedes los que compraron la medallita al señor Wang, ¿no? Sí, la medallita. Sí, nosotros compramos una medallita del Sol y la Luna. ¿Y tuvieron una hija más o menos de mi edad? Sí.